¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención, porque Lisbeth siempre se dedica a exponer infieles. Y hoy, en este vídeo, podríamos exponer a Lisbeth. Habría que revisar su móvil después de las últimas imágenes que se han difundido de ella en Playa del Carmen. Hace unas semanas ella nos confesaba a través de su Instagram que después de haber tenido la ruptura tan dolorosa que tuvo el año pasado parecía que por fin había logrado volver a recuperar la confianza en el amor. Y decía que estaba enamorada. Lo hacía con esta fotografía y este mensaje. Sin embargo, la han pillado durante sus vacaciones en Playa del Carmen bailando con un hombre que hoy igual es esta pareja. Pero no, no lo parece. Porque parece que no se conocen de nada y que en este vídeo comienza a surgir algo que les lleva a bailar. Sienten la química. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, ya lo habéis visto. Los que captan esta imagen dicen que es en Playa del Carmen, que Lisbeth le estaría siendo infiel a su pareja y que habrá que verla al móvil después de esto. Yo os voy a decir una cosa. Yo sinceramente creo que es un baile sin más. O sea, un baile picantillo. Pero todos hemos bailado. Todos hemos bailado. Y incluso teniendo pareja. Oye, pues de pronto surge que estás de fiesta, que te apetece bailar, que la gente está pasándoselo bien como ahí. Alguien de pronto te agarra para bailar y tú estás bailando y estás bailando. Eso es un baile. Eso no es serle infiel a nadie, sinceramente. Me gustaría saber vuestra opinión. Chicos y chicas, vosotros esto lo consideraríais en el caso de que Lisbeth tenga novio una infidelidad. Querría ser vuestra opinión. Tengo que comentaros más cositas porque, atención, Lisbeth y Keniaos se han burlado de Kimberly Loaiza tras recibir el premio de TikTok. Os lo cuento y os muestro lo que han dicho y lo que han hecho aquí en un vídeo que os dejo fijado. Más cositas porque César Pantoja y Rob Contreras se han peleado por Carol. Por una chica. Os lo cuento en otro vídeo que os dejo aquí fijado. Y más cositas porque Britney Spears se ha peleado brutalmente con su hermana. Su hermana le ha acusado a ella de haberla amenazado con un cuchillo. Como lo estáis oyendo, es terrorífico todo lo que cuenta. Y Britney ha respondido. Os lo dejo en otro vídeo que también aquí fijado. Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más alseo.